y muchos estos nuevos vídeos aquí en hidratraft en minecraft java edición y si se dan cuenta que estamos en mi nueva casa no es cierto estamos en la base del clan y es la casa de ala el día de hoy de nuestro clan aquí en hidratraft la verdad es una casa muy bonita le quedó bastante bien lo debo de decir y otra vez no había construido mi casa porque estaba con los proyectos también ayudó a construir este víctor bueno que matan la primera y mata otras pero éstas las tiene guardadas para poner más vicos después en otras zonas ala que es el día del clan y en sí ahorita somos cuatro en el campo creo que pueden entrar más porque subimos a nivel 2 porque si este canal es un poco pequeña ahorita pero va a crecer a lo máximo cada quien se hizo una parcela es de la parcela de ala esta es mi parcela y también está putox y lord of darkness y aquí está construyendo lord of darkness y quién sabe dónde se va a hacer su parcela putox pero bueno aquí está su protección y la verdad protege bastante y si me fastidió porque estaba me fastidió un poquito la protección porque estaba talando aquí estos árboles de pantano y no podía talar porque esta protección pero está bien así también ya tenemos a lord of darkness por aquí y esto que si me dicen eso es la granja de monopsis que hemos construido entre todo el clan la verdad es muy pequeña pero principalmente los spawners y dices oh tienes dos spawners no es nada grande me dices pero en ese server los spawners se van como se llama acumulando y también las criaturas que van apareciendo entonces es un zombi que en realidad tiene tres zombies adentro digo seis zombies perdón y aquí y aquí tenemos dos spawners de zombies en ese y tenemos acá en este otro de esqueletos un total de si ven salen seis un total de siete spawners de esqueletos tenemos en este nada más y la verdad es algo demasiado roto porque creo que estamos cuando estamos produciendo esqueletos 25 esqueletos o sea 25 esqueletos sólo es para uno y son 25 y acá abajo ya tenemos una zona donde caen y se mueven y nos dan los objetos automáticamente que ahorita vamos a llegar por cierto yo ya voté y el bot 40 si bien ahorita es mi dinero es de 998 mil y la verdad muchas gracias a la que estos son todos los rangos que hay y hoy se siempre es necesario o sea a dos del rango máximo que le puede ser digamos por gran cop así gratis que creo que de sube al poseidón son dos millones no estoy seguro pero bueno estuve aquí como se llama entre estoy pudo pudo si va a decir alar me donó bastante y pues me subía hasta el rango presosaurio la verdad y o sea estaba en pirañas me acuerdo bien si me subió todo esto la verdad es bastantito de reciclo el ip del server se las voy a dejar en la descripción y ya que ahorita no me la sé muy bien y esta es la casa que estoy construyendo por cierto también tengo una espadita de looting 3 que esta es mi espada de para buscar estos widows luego les enseñaré donde hay y aquí está mi espada poseidón y dices si no es poseidón como reyes hay algo que se llama como reyes te hizo una espada poseidón hay algo que se llama mina pvp donde haces pvp y si matas a alguien tu crean empieza a subir de nivel y te dropan las cosas y también tengo la espada poseidón y creo que tengo otra guardada por aquí y me compré por 200k si me acuerdo bien esta armadura vip que es igual que la armadura poseidón como lo sé porque tengo una pechera poseidón a punto de romperse y los padrones poseidón por aquí si estos son protección 5 breaking 2 y esto es protección 5 breaking 2 es igual que la poseidón la vi así que es el rango de pago no vale para nada la pena qué vamos a hacer ahorita pues de primeras continuar construyendo mi casa que me faltan todavía un montón de cosas que hacer por aquí además de que te dan gapels y todo ahorita me fui a la mina pvp un ratito y estuve no no fue una mina pvp bueno solo no fue una mina pvp ahora que lo pienso estuve libereando a mi clan un ratito así que si ya somos un level más alto no porque porque fueron porque es demasiada como se llama porque son demasiadas kills las que necesitan y si somos nivel no somos no somos nivel 20 trillones pero ahí vamos pero al caso fui 100 hice unas cuantas kills al punto de estar leberiando un poquito a mi clan bueno leberiando que estoy haciendo ayudando a alevear a mi clan porque no subí ningún nivel creo que me hice 10 kills más o menos y bueno ya está iluminada esta zona ahora voy a empezar de este lado y también así platico un poquito con ustedes mucho y una cosa les gustó o no colon y survival por qué porque son otros vídeos que más vistas tiene y uno de los que más likes tiene pero también creo que es mi vídeo con más dislikes así que estoy un poco rayado con eso díganme si quieren que la siga subiendo si no la subo si la subo con menos frecuencia si la subo con más frecuencia pongamelo en los comentarios hoy voy a subir otro vídeo de colon y survival tratando eso así que ustedes díganme así que ustedes díganme vamos bien la verdad eh ya luego de las paredes para ahorita sólo quiero completar este techo y unos pequeños detalles abajo que esta casa me recuerda esta casa creo que va a ser incluso más grande que la de shadow world pero me recuerda mucho a shadow world quién sabe por qué que por qué estoy viendo otro vídeo de shadow world y dices por qué no has subido a shadow world supreme que pasó desde que te vencieron ya no ya no ya te quedaste ahí ya te sigas de pre ya no quieres subir no simplemente he visto que los magma monsters cough cough me reventan un montón y estoy buscando ciertos mods y también para hacer la serie un poquito más divertida quiero meter uno de cuantos mods extra no la gran cosa pero si quiero meter uno de cuantos modos extra y uno que principalmente me mejoró un poquito a fuerza porque esos magma monsters me van a destrozar y o sea lo jugué muy bien los primeros episodios contra los magma monsters pero si se dieron cuenta después de eso me empezaron a reventar uff cosa mala qué más ibas a hacer a ver aquí aquí pero no oye y yo con esto que sí que tenemos salto elevado por el por el faro que tenemos en sitio de los efectos de faros ahorita puestos que al 2 así que estamos chetados en esta base y luego os voy a enseñar como en este servidor o van a obtener un montón de cabezas de widder y así casi que widder gratis widder gratis por eso también me hice la spa de looting 3 para que me pudiera soltar más cabezas de los secretos widder a ver y para que pongo eso si al final lo voy a destruir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3 2, 1,2,3,4 a hola hola estoy grabando 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,1,2 1,2,3,4 así que si 1,2,3,4 aquí Pero bueno, aquí Esta parte de la puerta Que voy a hacer, supongo que Unos cristalitos Y luego voy a hacer más divisiones Pero bueno, vamos a Ah, thanks Aquí está Salar, el que me ha subido tanto el rango El líder del clan Por cierto, se los digo Salvo No, no Gracias Pero bueno, voy a continuar haciendo esto Y que es lo último Que voy a hacer por aquí Le voy a dar una pequeña idea de cómo quiero que sea mi casa Ah, ¿qué? 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 ¿Qué pasó? Ven, Alar is rico Muchas Gracias Muchas gracias Así se sube el rango Si ves, me va a costar casi todo el dinero que tengo Que el que me dio Alar Cop Cop Mosasauro, o sea Vaga Kids O sea, esto Ya soy Mosasauro Y solo me falta uno Para llegar a Poseidón Creo que vale doscientos Eh, dos millones Vaga Cop Poseidón Sí Vamos a ver cuánto vale Ay, que estoy escribiendo siete Cop O sea, son Son dos millones quinientos Dos millones quinientos Wow Dos millones quinientos Voy a hacer de Bangkok Que he puesto tengo las cadáveres de William Así, ya también Y he puesto mismo A ver qué estaba haciendo Así Por aquí ya me había puesto una mesa de claveteo Exacto, acá Lo que iba a hacer era esto Unos cofres Dos Tres Cuatro Seis Creo que con esto Y Otro por Ah, pero aquí ya tengo una sobrante Pero no se la voy a necesitar ¿Por qué? Esto lo voy a poner aquí Y listo Los cofres Este sé que no se va a poder abrir Pero de pura adecuación lo pongo La verdad Me gusta Pero bueno La verdad Me gusta mucho esta casa Y creo que va a quedar bien Ya se me faltaron cristales Pero ahora les voy a enseñar De dónde se con tantas cadáveres de Wither Va a Warps Y tenemos que ir al warp del Nether Aquí en el Nether Lo único que tienes que hacer es esto Venirte para acá Y dices Que Hay un esqueleto Aquí ¿Qué pasa? Si puedes Spawn de esqueletos En el Nether Salen esqueletos Witheros Y aquí ya tenemos Un spawn gratis Así que Witheros que me saco Deben de aparecer En cualquier momento Ven Una esqueleto Wither Y en este server La verdad No tienen Mucha inteligencia Estos Y con un looting 3 Saben La cantidad Que me La cantidad De cabezas de Witheros Que se pueden sacar Si ven Ya tengo una O sea Y pocas personas Saben esto Porque si hay personas Que si van a Vara Que si son las subastas Que estoy haciendo Vara Vara Ah ¿Quieres las subastas? Aquí os están vendiendo Las calabras de Wither A 200k Dos A 170k A 170k 170 mil 170 mil O sea La verdad Es un poco O sea Lo que te están Cobrando por una Cuando aquí tienes infinitas Con un looting 3 Y tú puedes vendirlas A ese precio Así que Voy a la base del crán Ok Voy a la base del crán Un segundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saber Lo sé Es Decoración Lo sé Es decoración Sí Es que sé que No lo puedo abrir Pero prefiero Que decore un poquito O sea Prefiero que esté Un poquito Digamos Caí no falte nada Porque se va a ver Extraño Si hay dos cofres abajo Y todo Y arriba Está esto ¿Qué haces? ¿Por qué te quita la armadura? Me estás diciendo Por cierto Si no la han visto Esta es mi nueva skin La verdad Está bien ¿Por qué te quita la armadura? Me dicen Todo está aburrido ¿Por qué? Porque no voy a ir Con esta armadura A la mina por WP O sea Ir con esta armadura A la mina por WP Nope Ni en tus sueños Además voy a dejar Otras cosas Voy a ir con otra armadura Que es la del Kid Mosasauro Que creo que es Un poco mejor Un poco peor Perdón Que mejor ni que mejor Un poco peor que esta Pero ahí está Vamos a dejar todo esto Esto ya me lo dejo Porque no me importa Perderlo Los chuletones Esto Esto Los huesos Me los dejo Y la papata Que la pienso plantar Hacer un megacultivo De papa Así que esa Si Me la quedo A ver Ya casi que llenamos Todo esto Con lo que tenemos En el inventario Ahora Para Kids Y Vamos a grabar El Kid Mosasauro Y esta es la armadura Que nos vamos a llevar A la mina por WP Si ven Hasta me dan una notch Con este kit Me dan un montón De estas cosas Así que Ya que estamos Prepárados Voy a dejar esto Dice que avise Cuando vayamos Ahora voy a dejar Unas cuantas cositas Ya Para Warps Vamos a los Warps Y a la mina Pubre Que es este O se puede hacer Desde minas Pero les recomiendo Que vayan directamente Así Y esta es la mina Por WP Saliendo de aquí Empiezan a darse De golpes Uff Tenemos una notch Y veintiún Gol de Naples Así que vamos bien Les voy a avisar Que ya estoy Mina P WP Por WP Ahí esta cosa Tiene Fire Aspect Si Tiene Fire Aspect Eh ¿Por qué no me deja? Hay un Leviathan Es que aquí Los Leviathans Que son rangos de pago Se Como se llama Tienen cosas Con Sharnes Veinte O sea Con esta armadura Y con la otra Que tenía Me reventarían En segundos O sea Con la Con la noche Apenas Y me lo aguanto Así que vamos A por este Pero o sea ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Qué es el Leviathan ese? ¿Qué es el Leviathan ese? Ah sí En la granja Sí ¿Qué es el Leviathan ese? O sea Es que si me meto Contra un Leviathan Seguro que caigo O sea Regla de P.WP No te metas Contra un Leviathan Jamás Me tomo otra noche Digo noche Eh ¿Quién se va a tomar La noche? A ver Mis presas El Valentino Adiós Valentino Adiós Valentino Ya tiene la mano El Valentino Un Ender Pearl 4 de cosas de Valentino Estoy en combate Por eso Adiós a otro Déjame entrar Que quiero Tascar las cosas de Valentino En el Cofreelcran A ver Alag Desocupa El Cofre Del Cofreelcran Cosas A ver O sea Yo voy full diamante O sea A estos Poco me pueden hacer Eso Voy a intentar pasar Adiós ¿Quieres que me están haciendo A los pequeños? Espera Hay uno con inmensividad Vi una partícula Vi una partícula O sea ¿Te gusta que ves? O sea Esto es Esto es puro nivel Para mi clan O sea Thanks 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 O sea Esto es puro nivel Para mi clan Ven O sea Este es puro nivel Para mi clan Puro formero de nivel Valentinito Adiós Valentinito Adiós a Valentinito Adiós 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 Otro menos Ah Se metió en la zona Es que esto es puro nivel Para mi clan A ver Voy a Irme acá tantito Voy a guardar cosas En el cofre El clan Defa Cran chest Lumbar Cran Chest Está ocupadísimo Pero voy a cambiar Cosas Por una de cosas Más valiosas Las center pearl Las dejo Esto Caba acá La redstone Caba aquí En si Todo vale Todo vale El piru de diamante Creo que va a ser mejor Que este Por si me matan Principalmente ¿Dónde se están peleando? Que me los quiero reventar Tú Vente para acá Otro menos A ver Venga 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 A ver Tú Estás muertísimo ¿Y cómo no se pegó ¿Y cómo no le pegué? No va a poder entrar Porque estoy ahorita Puesto con él De que me lo Quiero reventar Ven Baja 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 A ver Tú Tengo una noche O sea Tengo una noche Yo tengo una noche Tengo una noche Estoy buenísimo Tengo una noche Pues bueno Maté con el puño Por eso les digo Que no se traigan su resta Porque siempre le llega Uno que O ustedes cometen Un pequeño fallo Que se termine Muriéndolo Así que Como te agarres Mis cosas ¿Te hayas agarrado Mis cosas? Reventadito ¿Eh? Nosotros Estoy reventadito Uno menos Y con el puño Con el puño Con el puño Y ahora Yo como salgo de aquí Bueno A romper esto No es cierto Para Que No va a ser No de verdad Yo Yo intentando Por esto Y me había Por detrás Con un pedazo De combo Pero bueno Creo que por aquí Voy a dejar este video Aquí con Alar Alar Miniatura Alar 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 Miniatura De favor Alar Miniatura Alar Miniatura Alar Miniatura Alar 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 Ven Segundo Alar Ven un segundo Alar F5 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 Voy a apuntar A la casa Que hemos estado Haciendo Y aquí Con Alar Tando Me voy a despedir Así que Con esto me despido Por aquí Debe estar saliendo Un botón de suscripción Y un link de reproducción Así que Con esto me despido Adiós Alar 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 Alar